La Secretaría de Hacienda estableció nuevas fechas para el pago de obligaciones tributarias aquí en la capital del país. Esta es una muy buena noticia para miles de ciudadanos. Nuestra periodista Johanna Luchini nos entrega junto a su invitado el calendario de pagos. Johanna, buenos días. Buenos días, Sandra. Así es, son tres fechas las que se han establecido para aquellas personas que tenían pagos pendientes del año pasado o incluso de años anteriores. La Secretaría Distrital de Hacienda ha dispuesto de unas fechas especiales para disminuir el pago de estas deudas. A esta hora nos acompaña el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez. Buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá y hablemos sobre esas fechas especiales para que los ciudadanos los tengan pendientes. Corresponde a un decreto del gobierno nacional. Justamente frente a esta pandemia, en esta emergencia, ayudarle a los hogares, a las personas que tienen estas deudas pendientes. Entonces, si usted tiene alguna deuda, por ejemplo, por impuestos que debería haber cancelado en el 2019 o antes y no los ha cancelado, o también multas, una parte por una multa de tráfico o cualquier cosa así, entonces se van a dar unos plazos de tal manera que, por ejemplo, si usted puede pagar hasta el 31 de octubre de este año, entonces no tiene que pagar intereses, no tiene que pagar sanciones y tampoco tiene que pagar el 20% de lo que debe. Se le condona, digamos, el 20%. Ahora bien, si puede pagarlo entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de este año, entonces tampoco paga intereses, tampoco paga sanciones y no paga el 10% de lo que debe. Tiene que pagar el 90%, pero el 10% se le condona. Pero incluso, si usted no puede pagar este año, sino solo lo puede hacer el próximo año, tiene entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021 para pagar lo que debe sin intereses ni sanciones. Esas son las fechas. Secretario, hablemos cómo las personas se pueden acoger a estos beneficios y establecer las fechas en las que van a pagar. Bueno, para acogerse a este beneficio tienen que comunicarse con la Secretaría de Hacienda y en cobrohacienda.shd.gov.co, ese es un correo, o consultasvirtuales.shd.gov.co. Escribiendo allá, entonces explica que quiere acogerse a esa modalidad, lo contactan y se hace el proceso de tal manera que lo pueda utilizar. Secretario, otra buena noticia para los bogotanos es que se han establecido también fechas para pagar el impuesto no residencial. Contemos también cuáles son esas fechas. Sí, hay una fecha bien importante que es el 24 de julio. Ese día se puede pagar, primero que todo, el impuesto de vehículos sin descuento, porque ya pasó el descuento del 10%, que era hasta el viernes pasado, pero se puede pagar sin descuento o puede declarar para pagarlo por cuotas, el impuesto de vehículo. Bueno, ese mismo día, el 24 de julio, los propietarios de predios no residenciales, es decir, comerciales, industriales, bodegas, etc., tienen hasta ese día para declarar el predial por cuotas. Entonces, ahí también lo van a poder pagar por cuotas si no lo quieren pagar de una vez. Si lo quieren pagar de una vez, entonces van a tener hasta el 14 de agosto tanto los propietarios de predios residenciales como no residenciales para pagar con el 10% de descuento. Todo, eso sí, pagándolo en un solo monto. Perfecto, secretario, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora en Arriba Bogotá. Ya está el calendario para que las personas lo tengan en cuenta y se puedan acoger a las diferentes fechas y así flexibilizar el pago. Gracias por ver el video.